La programación de actividades en de enero arranca este viernes en 12 con la presentación del libro con cuentacuentos El mejor hermano de Nuria Contreras. Crea ilusión pondrá en escena la obra Aventura Especial con el objetivo de concienciar acerca del autismo y desmitificar algunas falsas creencias. Será el sábado 20 de enero. La biblioteca Francisco Villaspesa ha recibido 233.000 visitantes en 2017 y se consolida como la tercera de Andalucía tras Sevilla y Granada. El número de préstamos ha ascendido a 66.255, donde, eso es verdad, las mujeres representan un porcentaje más elevado que los varones. Las actividades culturales de esta institución han sido más de 425. Ha ido una serie de visitas colectivas guiadas que ascienden a un total de 84. La cuestión palestina también estará muy presente en la programación de actividades con la exposición Visualizando Palestina, del 10 al 20 de enero, y la presentación del libro Existir es resistir, pasado y presente de Palestina, Israel. La exposición forma parte de un trabajo periodístico que han realizado importantes medios internacionales como The Guardian o Ayazira, otros periódicos de ámbito internacional, con infografías, es decir, que son una especie de representaciones esquemáticas, con dibujos, con gráficas, con cuadros, en los que con pocos datos se pretende dar una información que es muy compleja. Las actividades finalizarán con la presentación del libro Zombies, momias y hechizos para burlar el miedo de María del Carmen Quiles Cabrera, el próximo 31 de enero.